Los próximos chips Atom de Intel con la nueva arquitectura de CPU Silvermont serán tres veces más rápidos y cinco veces más eficientes que sus predecesores, tal y como ha anunciado Intel. La nueva arquitectura será empleada en los chips Atom de nombre en código Baytrail y aparecerán en smartphones, tablets y servidores a partir de este año. Intel espera que los chips Baytrail atraigan a nuevos compradores y les ayuden a competir contra ARM que encabeza los mercados de smartphones y tablets. Las CPU Silvermont pueden escalar hasta ocho núcleos y son el primer rediseño de la arquitectura Atom desde que se lanzara el primer netbook en 2008. Los chips se fabricarán utilizando el proceso de 22 nanómetros según el cual un transistor 3D admite más transistores en un espacio más pequeño. ¡Suscríbete al canal!